Un gran evento deportivo que se llevó a cabo este domingo 14 de julio del 2024 en la cabecera municipal de Coeneo, Michoacán, en donde participaron grandes atletas locales así como de los diferentes estados de la República Mexicana. El nombre de este evento es Monster Race 2024, organizado por el amigo Arturo Ruiz, mejor conocido como El Pri, habitante de Coeneo, Michoacán. Por aquí les dejamos estas tomas de lo que fue este importante evento deportivo aquí en el municipio de Coeneo. Los invitamos a quedarse a verlo hasta el final, no olviden suscribirse y sean bienvenidos a Revista Coeneo. Yo soy el campeonato mundial de teatrón en España y voy a la distancia olímpica. Ahorita estoy reconectando fondos de qué manera, mediante taposinios, mediados económicos y eso. Ahorita aquí con los compas de la República de la Vox, aquí de Misaca, Michoacán, mandamos hacer unas playeras, las cuales voy a estar haciendo, pues, las mandamos a hacer para recaudar fondos, venderlas, impresionante, poder representar a mi amigo allá al mundial. Otra manera de la que estoy sacando, mediante el reciclaje, ¿sí? Lo que es PED, aluminio, H1 muerto, libros, fibretas, latas de atón, refresco y todo eso, me sirve a mí para irlo a vender porque es una recicladora y de ahí sacar fondos y, pues, obviamente, me voy a decir que representara a México y yo, ¿por qué no?, buscar el fondo. Pues, muchas gracias a México y 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 a México. Ya llegan, señores, él está vendiendo ropa, está pegando con una camisita, con lo que sea, ahí tenemos una caja de donaciones para quien quiera donar algo para la competencia, para poder darles una comida a estos atletas después de algo, se les agradecerá. Esta es la camisa que vende nuestro amigo, quien quiera apoyarlo, no estamos pidiendo dinero gratis, estamos regalando, dándote una camisa a cambio para que él tenga un apoyo y una oportunidad de ir a representar México, a México y a México y a México. ¡Somos muchos! Entonces, ya se la saben. Vamos a dar inicio con la muestra de los ejercicios para que inicie nuestros cinco primeros atletas. Cada cinco minutos va a haber un hit de salida. Gracias. Ya terminé esa. Línea. Escojo, ganador de tu línea, hermano. Caspar Primo Ruras. Otro fuerte a prueba aquí, Diego. Diego. Seguimos cuidados. Déjimos cuidados. Dos, cinco, tres. Cuálta uno. Escojo. Que no lo conoce, es lo mejor que México tiene. Uno de mis hijos es el gran Escojo. Y los expertos para hoy. Vamos a hablar más, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En primer que nada, agradecer a Diego Rey por invitación. No sé si les conté, pero esto es solo una invitación a prepararnos un año de ganamiento como normal de 60 de ganamiento. Y de repente ya empezamos a salir, me metió todo, ya también de aquí. No sé cómo llevamos ya tanto, pero bueno, eso se puso en el canal, eso se puso en el canal, eso se puso en los equipos de siempre. Nosotros nos sentimos en el canal. Nosotros nos sentimos a salir a tener en las competencias y en las competencias. Y, por lo tanto, porque nos está dando el primer un gran abrazo para que el deporte sea creciendo. Eso es algo que mi equipo y nos está dando mucho. Nos estamos en el gran área de la gente, de verdad, de la gente, 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 de la gente. Y que nosotros nos sentimos a seguir en el gran área de la gente. Ahora sí, ahora sí, ahí va. Este es el... 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 el sueño, 20. Seguido de eso, mueve tu barba, sigue tus pies, el pecho, hacia arriba, 20, sobre la caja, al otro lado, la bajaba, seguido de ello, usará un chaleco de peso. Todos saldrán pendientes hasta el caballo, regresarán por otro lado, por la plaza, llegarán al gimnasio de Calisteria, y después empezarán a cruzar estos obstáculos. Están acá, brindas el nudo, llevas el agua, 10 segundos, cruzas los puestes, jueves a los mozos, llevas y empezarás a tomar una línea de obstáculos. Habrá un juez, que estará, si te caes al sueño. ¡Gracias! 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 Un aplauso a todos nuestros patrocinadores, Tony, 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 Manifestad. Todos, gracias a ellos este evento, hay muchos más. Las personas que están repartiendo café, pan, todo, todo, todos los que nos acompañan, sin ellos no se hubiera podido hacer esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 con la baja se la deja caer desde arriba y la cintura es correr sin caer es correr a ver si está eso si dejamos caer la baja de abajo de la cintura se la dejamos desde arriba o hasta acá, correr igual, bajo los movimientos brazos bien estirados y la sentadilla y se va a parar para arriba pero no es que la hora, la pinta de la hora con la cara da la forma un grito pico para saber eeeh que da miedo se le deja caer 9 veces que da la 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 l l la ¡Gracias! 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 El primer participante, el primer competidor que salió, invito en esta carrera, sobre todo en este evento tan grandioso que se hace aquí en Cueneo, Michoacán, por ser primera vez en este gran evento. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal fue tan pesado? Casi estuviste a punto de caerte y te levantaste, le echaste muchas ganas. ¿Cómo te sientes por ser el primer ganador? Pues hasta ahorita parece que vamos al primer lugar, hay que esperar los tiempos de los que salieron después, pero la verdad es que sí, me siento muy contento, creo que lo hice bien, creo que saqué una ventaja considerable en la primer parte, en la corrida con el chaleco fue difícil, estuvo pesadito subir estas 400 escalones y bueno, al final sí, como te digo, saqué una buena ventaja, llegué al final casi casi libre, sí tuvimos ahí por ahí dos caídas, pero bueno, es parte de... En algunas nos va bien, en algunos obstáculos fallamos un poquito más, pero aún así, en pagar los castigos de los obstáculos que fallé, con todos los tiempos de más, creo que saqué una buena ventaja y pues vamos a esperar resultados. ¡Qué bueno! Te olvides desde Revista Cueneo, ¿qué estado vienes representando? Yo vengo de la ciudad de Celaya, Guanajuato, venimos allá por la invitación de nuestro amigo Arturo, que pues se animó a organizar por primera vez este evento aquí en Cueneo, que la verdad, muy padre, algo muy diferente y feliz porque hay mucha gente que está acá metida echando porras, que igual no nos conoce, pero acá sentimos su calidez al apoyarnos con sus gritos y con sus porras. ¡Qué bueno! Te olvides desde Revista Cueneo, somos, somos muy acogedores y de verdad que este gran evento esperemos que siga continuando, que no sea el primero, esperamos muchos más con el futuro, con el paso del tiempo. Muchísimas gracias y felicidades por ser el primer, el primer, en este caso, el primer competidor que salió en primer lugar en estos momentos. Esperemos que sea el ganador y bueno, siguiendo, siguiendo deseándoles mucha suerte a todos ustedes. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y pues a seguirle dando. ¡Y eso! ¡Y échale Revista Cueneo! ¡Seguimos con más, con más competiciones! ¡Seguimos con más competiciones! Como se dan cuenta televidentes de Revista Cueneo, está una gran multitud aquí en la cancha municipal de Cueneo Michoacán, hay muchos invitados y sobre todo hay muchos competidores que están disfrutando de esta, de esta gran competencia a nivel nacional aquí en Cueneo Michoacán. Dense cuenta que hay una multitud de gente que lo está disfrutando aquí en Cueneo Michoacán. Es primera vez que se organiza este gran evento y nos da un orgullo, nos da mucha alegría de poder disfrutar a todos, a todos los televidentes de Revista Cueneo que están disfrutando de este gran evento aquí en Cueneo Michoacán. Pues muchísimas gracias a todos los televidentes, a todos los que participan en este gran evento y pues se dan cuenta que hay hombres, mujeres, chicas y chicos, niños y niñas que están disfrutando de este gran evento a nivel nacional. Para Cueneo, para los cohenienses, es un gran, un gran, un gran logro este gran evento. ¡Suscríbete al canal! 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 todas las personas que están disfrutando de este gran evento aquí en Cueneo, miren nomás que bonita competencia allá en la Unión Americana saludos a toda la gente de Idaho, California Washington y sin contar Oregon, Norte Carolina aquí tenemos un televidente de Revista Cueneo que viene a disfrutar de estos grandes eventos aquí en el municipio de Cueneo, ese es mi buen amigo Gustavo aquí estamos chavo, aquí estamos con Rafa aquí estamos este gran evento aquí de puro atleta, pura gente profesional que nos da gusto venir a visitarnos aquí pura gente piernuda, hay que aprender esa dedicación de ese esfuerzo que hacen para el ejercicio y aquí estamos Revista Cueneo número uno en Estados Unidos y en Michoacán y México eso, gracias esas palabras son conmovedoras para Revista Cueneo gracias, gracias a todos los televidentes de Revista Cueneo recuerden este gran evento domingo 14 de julio del 2024 se realizó aquí en Cueneo Michoacán por primera vez y ha sido un éxito y va a seguir siendo un éxito saludos a todos los cuenillenses y ya echa la Revista Cueneo Chelsea 92 ¡Gracias! 얼� emotionally 涝 11 16 16 20 25 como se dan cuenta televidentes de revista Coneo aquí estamos con una gran atleta que para mi es un honor y un placer poderla entrevistar en estos momentos chica como has visto el torneo, como has visto las personas, como lo están disfrutando y sobre todo como has visto los atletas, que tan esfuerzo están haciendo, tu como ves todo esto aquí en el municipio de Coneo que es primera vez que se organiza y sobre todo es para nosotros, para los cuenillenses un gran honor y un placer poder disfrutar de este gran evento la verdad es muy emocionante ver como ahorita en Coneo están apoyando este tipo de eventos que la verdad el gobierno no los apoya y cuando hay muchas personas que quieren salir adelante en el deporte gracias, muchísimas gracias esperamos a más atletas y también a todos los jóvenes y jovencitas que tengan este entusiasmo para ser un gran atleta recuerden, sigan su sueño y ya echa a la revista Coneo gracias ahorita aquí está toda la gente disfrutando de este gran evento ¿cómo te la estás pasando? de maravilla ¿cómo te la estás pasando? de lujo eso ¿cómo te la estás pasando? ¿cómo se la están pasando ahorita? muy bien, muy bien ¿qué tal les agrada este gran evento? pues es primera vez que lo ven pero me gusta ¿te gustaría que volviera a continuar este gran evento? claro que siempre de la juventud bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se contactan con nosotros allá en revista Coneo ¿qué tal te la estás pasando? muy bien, muy a gusto muy contento nosotros venimos de Morelia y la verdad es que estamos contentos de que gente se esté sumando a la parte del deporte porque el deporte aporta mucho claro ¿cómo te la estás pasando? excelente de maravilla ¿te gustaría que este evento siguiera año con año? sí eso a ver, por aquí tenemos al tío Luis tío Luis, ¿cómo te la estás pasando? de maravilla ¿te gustaría que este evento siguiera cada año? sí eso Chano saludos a tus familiares allá en la Unión Americana saludos para toda la familia que se encuentran en el estado de Ayraho que se lo vengan a divertir y que vengan a estos eventos estamos en un evento de pesas eso ¿qué tal te la estás pasando? de maravilla bien ¿cómo te sientes en disfrutar este gran evento? bien ¿te gusta? claro ¿te la pasas bien? sí ¿te gustaría que continuara este evento cada año con año? sí qué bueno ¿cómo te sientes en este gran evento? muy bien muy satisfecha con los competidores gracias por tener ese carisma y la amabilidad y el respeto y sobre todo la educación de regalar un mensaje ¿cómo te la estás pasando Chayito? ¿cómo se la están pasando? bien ¿cómo te la estás pasando? bien ¿qué opinas de este gran evento? ¿de maravilla? sí a ver aquí tenemos más participantes ¿cómo se la están pasando chicas? bien ¿qué opinan de este gran evento? pues es fomentar el deporte y se me hace mejor me parece perfecto muchísimas gracias ojalá que sigan continuando año con año con este gran evento ¿cómo te la estás pasando carnal? en este gran evento bien ¿sí? chicas ¿ustedes cuál es su deportista favorito? ¿quién cree que va a ganar? ¿quién tiene? un posto ¿ustedes? ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? de guaniqueo ¿y qué tal ven este gran evento? muy bien porque casi lo hacen esperamos año con año que este evento continúe sí para mí es un honor y es un placer poderlos entrevistar mujer bella ¿cómo te la estás pasando en este gran evento? ¿qué opinas de este evento que se realizó? y es primera vez que lo están presentando aquí en Cueneo en Michoacán municipio de Cueneo ¿cómo lo ves? pues maravilloso porque reconozcamos que Arturo el PRI es un buen excelente coach y pues aquí disfrutando de de todas las maravillas y de todos los atletas ¿qué opinas de revista Cueneo? pues lo máximo lo máximo claro que sí gracias gracias de verdad saludos sí saludos para toda la gente eso ¿cómo te sientes al ver tanto participante en estos momentos? hola pues me motiva mucho a yo practicarlo y les invito a todas las personas a que se motiven y que hagan ejercicio para una vida saludable gracias gracias saludos gracias a todos Estados Unidos Latinoamérica todos mis hermanos Cueneo Michoacán México Monster Race primera edición aplausos Does anyone to any of you to any of you can o to enemy to enemy a to enjoy everybody to do to do to 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 ¡Gracias! 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 ¡Hermelaze, Coca! A Portal Abarrotes A Stromec Son muchos para yo mencionarlos A los que aportaron anónimamente para que este evento fuera de esta magnitud Estoy muy contento, estoy impresionado estoy cansado ¿Estoy alegre? Tengo hambre Quiero agradecerles a ustedes también A las televisoras de Morelia Televisoras de Europa A todos los medios que ayudaron A difundir este evento Y esperamos el próximo Llevarlo a Zacapu próximamente Ya que todos quedaron satisfechos Con los resultados La gente está contenta Y Sin más Quiero Celebrar con mis amigos Con ustedes de Revista Cueneo Gracias Todos los que aportaron a este evento Solo quiero un saludo Para mi compa Chivo Para el pato, para Chichir Para mis papás, mis hermanos Toda la gente de Aerofone Especial Que me conocen Pero para todos los compas De Estados Unidos Para mis compas El Mono de Colombia Diego de Ecuador Duyito Brooke Taylor De Perú Mi hermano Héctor de Chile Todos los compas latinoamericanos Si no los puedo nombrar a todos Es porque es una gran cantidad Pero Créanme que todos los llevo en mi corazón Esto lo aprendí en Latinoamérica Lo aprendí en toda la república Y quiero Compartirlo Con mi pueblo Cueneo Para llevarlo a niveles más grandes Y que todos sepan que en Cueneo hay mucho talento Que la gente tiene buen corazón Y que son cálidos Todos mis amigos Se van con el corazón lleno de alegría Se van Incrédulos de como la gente Lo recibió en el pueblo Y estoy orgulloso de ello Y quiero agradecerles nuevamente Por darles Esa bienvenida A todos ellos Quiero agradecer A la presidencia Que me dio el permiso Para todas estas cosas A todos los donadores anónimos A Valeria Que me dio una donación Para dar premios Que voy a dar ahorita Y pues a todos los donadores A todos A todos Y créeme que Fue un gran esfuerzo Fue un gran esfuerzo Hubo que sacar dinero De nuestras bolsas Porque hay gente que piensa que Que es como Que tuvimos ganancias No tuvimos ganancias Ninguna Hubo No pérdidas económicas Fueron donaciones económicas De nuestra bolsa Con mucho amor Mucho cariño Para todos ustedes Para el mundo Pri para mí Habrá otro evento En el futuro Próximamente Lo más pronto Que esperan No Ya quieren que lo haga Para la otra semana En Sacapo Oye No se puede No se puede Este Pero si Seguimos Vamos a Los Espinos A Sacapo A La Zarcita Probablemente Vamos a buscar Un lugar Donde darles Es un espectáculo Y yo quiero llevar esto A todo Michoacán Primero que nada Para que conozcan Nuestras tradiciones Nuestra cultura Después de eso Lo llevaremos A toda la república Monster Race Para rato Gracias Que bonito ejemplo A todos los atletas A todos los participantes Que tienen Estas ganas De este tipo De eventos A los chicos A todo el municipio De Cuaneo A todo el municipio De Guaniqueo Gracias Monster Race Carrera Monstruo Y échale revista Cuaneo Y échale revista a Cuaneo Y échale revista a Cuaneo Revista Cuaneo Revista Cuaneo Y échale revista a Cuaneo Y échale revista a Cuaneo plat Nazca